¡Nada! Estoy con Lunito aquí, regresando a Ecuador para realizar un trámite, él está aquí ahora mismo en su fábrica, estamos haciendo la cola para abarcar, estamos en la T1 Lunito va a ser o está ya liberado, Lunito ya está liberado de apenas unas horas, Lunito será entregado a su mamá Andrea hoy liberaron a Lunito, liberaron a Lunito primero Lunito, bueno, aquí lo tengo pero que sepan que, mijito, ven mijito pero que sepan que sigue el proceso y bueno, vamos a seguir luchando hasta el final para que todo salga bien y nada, hacen las cosas bien y poco a poco y se les agradece todo por todo lo que hacen, por todo lo que han hecho, por sus llamadas, por sus preocupaciones los quiero mucho, bueno, un poco porque mi pareja se tiene que quedar también angustiada y todo eso porque igual sufre por Lunito y así, vamos llorando, sufriendo, pero bueno, también lloramos de felicidad porque el Lunito es libre gracias por su visita y su tiempo no olvide seguirnos en TheToditoNews molito nos sinus nos sinus nos sinus nos urm